Oye mijo, hoy vas a trabajar, te voy a enseñar a trabajar como tu padre Vas a sembrar unos arbolitos de aguacate mijo Ya estoy canoso, ya estoy viejo, ahora te toca a ti administrar el rancho Ya estoy viejo, ya estoy canoso Ay, no estoy canoso, no estoy canoso, pero no pongas Pero tú, tú, amárrate los pantalones Si, si no tienes cinturón, amárrate un pinche mecate como aquí en el rancho Así que le vas a dar duro ahorita mijo Ay pa, yo no quiero ir al trabajo, está lloviendo pa Yo quiero ir a la esquela, yo ahorita si quiero ir a la esquela Ay, pa que me dijiste que me amarré a un pinche mecate Creo que me agarré el bebo Yo no quiero ir al trabajo, yo quiero esquela Oye mijo, parece que estás en la playa Llevas chorcitos y chanclitas, no manches mijo Ponte como todo un rancherito con tu bote y tu sombrero mijo No chingues mijo Hay muchos mosquitos aquí pa Quiero quela, quiero quela, no quiero rancho, quiero quela Oye mijo, parece que escarbarte con la cara mijo Oye mijo, parece que escarbarte con la cara mijo Gracias por ver el video